Hola, muy buenas a todos chicos y ya estamos en el tercer video de hoy, ya el segundo de los mapas, vamos con el mapa de Splash Y pues si chicos, aquí estamos en el mapa de Splash, estamos en el primer, bueno el segundo respawn que dejé aquí Lo grabé así pues una parte antes porque pues la capturadora me está trolleando como siempre, el día que más la necesito bien Nada, vamos por la derecha del mapa, por la parte esta de la arena creo que es, nada, aquí pueden hacer una jugadita La verdad el mapa se ve bastante, bastante bien para lo que es All Gen, comparado con Vine o comparado con Eva, comparado con, yo que sé, con otros mapas de All Gen La verdad es que se ve bastante bien el mapa de Sky Jacket en lo que es All Gen, pues, el mapa, quiero decirle también que el mapa de Sky Jacket El que subí anteriormente, seguramente el audio se va a escuchar un poco raro porque grabé con la cámara, no puse a grabar el micrófono No lo tenía prendido, este bombillito que está aquí pues no lo tenía prendido Nada chicos, aquí estamos en la parte, como decirlo, la central del mapa pues El agua se utiliza bastante y se ve pues bastante bien, se ve mejor que en otros mapas el agua y se ve pues, no sé La verdad el mapa me gustó bastante, el mapa de este de Splash, del agua, del parque acuático Y nada, espero que les guste este video, seguramente pondré por ahí también partes de los toboganes Que pues mucha gente le interesará, más que todo la parte derecha, la parte de los toboganes, la parte central Así que nada chicos, espero que les haya gustado este video, sé que son cortos Pero quiero hacerlo así para hacer un video para cada mapa y para que la gente pues vea los videos También traeré lo que es los zombies pero más adelante Así que nada chicos, espero que les haya gustado el mapa de Splash Y nos vemos en el mapa de Gauntlet ¡Suscríbete al canal!